La presidenta Cristina Fernández de Kirchner señaló que hay que preparar a las futuras generaciones para defender lo nuestro, al encabezar un acto en Esaiza donde entregó 216 viviendas. Autoridades sanitarias de Estados Unidos advirtieron que puede haber nuevos casos de ébola en el país tras el diagnóstico del primer paciente con el virus. Sin embargo, aclararon que no hay riesgo de epidemia. La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, fue distinguida en Montevideo como ciudadana ilustre de América Latina y el presidente uruguayo, José Pepe Mujica, destacó que Estela es una fuente de inspiración. A pocos días del Superclásico, el presidente de River, Rodolfo Donofrio, cuestionó al vicepresidente de Boca, Juan Carlos Crespi, por decir que el equipo de Núñez llena la cancha sólo cuando marcha primero en el campeonato. Con una gran definición de Riquelme en el segundo tiempo, Argentino Juniors venció a Douglas High en pergamino 1 a 0 y le dio respiro a su entrenador, el Vichy Borghi.